Nadie como tú para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da, mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una palabra